y es milagro como lo trata la vida y me dice no compa tú aquí adentro estás bien nice y quiere un póker para reventar mandíbulas de tigre compa vámonos recio dése cuenta hasta me pongo feliz yo fierro cuánto se va a llevar unos 500 se dice compa yo quiero más que 1500 vámonos más que 1500 dije estamos en vivo de todo color recuerden mi gente hoy se está jugando el mega si tú le quieras llegar llégale para no la pienses dos veces aviéntate como todo un tigre este camarada trae el pasito punto de jugar vámonos usted sabe muy bien que le gusta el atacante recio que más jefe el mega milen son de dos dólares todo puede pasar en un minuto cualquiera un mega fierro un mega papá yo siempre motivo a la gente yo siempre porque tengo la certeza que el día de mañana un pato un seguidor mío hey tiger yo me estoy llevando buena feria por tu culpa fierro ese es el chiste un mega ahí está miren va a subir todo compa ya no las cosas van a subir ya la cerveza ahorita que hagamos cuesta tres dólares va a llegar a costar como cinco baros las de lata escuchen los de lata de seguro van a llegar a costar costar casi casi cinco dólares parientes toda la gente que tenga chance como está cabrón jefe california está cambiando mucho compa ya no vamos a soñar el sueño americano ahora vamos a hacer el sueño mexicano 12 estamos plebada levantando muertos aquí en la ciudad de pomona dándole macizo compa fierro